En el caso de Mauricio Toledo, también desaforado hoy, quien había presentado, por cierto, su renuncia como diputado, la Fiscalía informó que ya no está en México. El señor Toledo se fue desde el 26 de julio a Chile. El diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile. Los hechos que he referido, esta salida del país del diputado, dejan una sombra de dudas sobre su disposición a llegar a la verdad. Por ello, le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público en esto no huye ni se esconde. Bueno, pero Mauricio Toledo dice que no huyó, que ya tenía compromisos previos. En un comunicado dijo que entrar y salir de México es un derecho constitucional que no está sujeto a la persecución que tiende vendetas. Dice que es inocente, que en su momento va a presentar las pruebas, pese a los señalamientos del grupo político que lo persigue. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita!